Así no Comienza Mivel Mivel, hoy toca hombre mío Hoy toca hombre Ya sabes ¿Quieres un barco para irte? Estoy de pequeño No es nada más, podemos cantar, podemos bailar Podemos hacer lo más de la mañana ¿Qué es? Es muy bonito esa con la Que camina despacito que las risas no son buenas Es un brazo borradito que ha cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Ciertamente quiso cepillo pero le pillo la guerra Bueno, mira Si un aviso marinero conociste a una sirena ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que dicen te quiero si ven la cárcel a llena? ¿Qué es lo que sea la más guapa? ¿Qué es lo que sea la más guapa? ¿Qué es lo que sea la menos buena? ¿Qué es lo que sea la más guapa? La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela La verdad no fue difícil cuando conocieron a Mariela La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela